qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro otro más de mis autos tie cats y en esta ocasión es otro más de la marca hot wheels y bueno en esta ocasión es otro que también compré en el persa bio bio hace algunas semanas atrás y también me enamoré mucho de este autito cuando lo vi por primera vez y bueno ahora sin más que decir el vídeo review se trata de que el lotus evija versión hot wheels bueno bueno acá pueden ver hasta utito como yo ya le dije este es un lotus evija precisamente y bueno bueno si ahora para partir este vídeo review quiero reseñar la información de wikipedia que existe aquí en este de este modelo y bueno como sabemos es un es un coche deportivo totalmente eléctrico que está fabricado por la mar la marca británica lotus cars en colaborar en asociación con williams advancing ingenieries y también por inter integral power trains y bueno se presentó de manera oficial el 19 de julio del año 1019 y bueno como sabemos su empresa matriz es la china gili y recordemos que lo tu presa precisamente pertenece a gili bueno bueno su diseñador fue rossel rossel care bueno se fue se fabrica precisamente en que el nor norfolk inglaterra y bueno y además recordemos que tendrá 130 ejemplares 130 unidades y se produce y hasta ahora se sigue produciendo y bueno como sabemos como todos sabemos es un coche super deportivo y su plataforma es la extreme y bueno además cabe mencionar que es un coche cupé con dos puertas diédricas posee profusión eléctrica y bueno posee dos motores eléctricos dos motores eléctricos en la parte frontal y dos en la parte posterior y posee tracción integral o sea precisamente precisamente tracción total y bueno también decirles que bueno como sabemos posee sus motores son eléctricos de diamantes permanentes marca no de corriente alterna que tienen como potencia 368 kilowatts 500 cv y 493 hp y bueno posee batería de iones de litio que es de 70 kilovatios hora lo que equivale a 252 joules bueno tiene como autonomía 400 kilómetros lo que equivale a 249 millas tiene carga baterías de 350 kilovatts lo que equivale a una potencia de 476 cv y 499 hp en 18 minutos y bueno como potencia tiene 1471 kilovatts lo que equivale a 2000 cv y 1373 hp con esto todo esto combinado y como par motor tiene 1700 newton metro lo que equivale a 1251 libras no 1254 libras por pie de torque y bueno como sabemos también su mecánica bueno posee frenos con disco ventilados de carbono cerámicos marca ap y riz marca brembo posee neumáticos marca pirelli modelo trofeo r semi slick que son de 20 pulgadas en la parte frontal en lo que equivale a 50,8 centímetros y 21 en la parte posterior lo que equivale a 53,3 centímetros y bueno posee dirección electro hidráulica o sea asistida posee bueno posee cuatro cajas reductoras planetarias de una sola marcha como transmisión y bueno pues tiene como velocidad máxima 350 kilómetros por hora y como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora tiene tres segundos y bueno bueno sus rivales son el lamborghini sian fkp 37 el ferrari 790 stradale el aspark oul el sss toatara el rimac nevera el piniforina batista el koenitz el regera el genesi venom f5 y el nio ep ep 9 y bueno además bueno además otra 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 cosa que también sé de este modelo es que las es que las las celdas de las celdas de energía fueron suministradas por la la empresa surcoreana de electrónica multinacional samsung y bueno bueno eso es todo lo que sé en cuanto a este autito y bueno bueno acá pueden verlo podemos ver que este color de color verde con toques en color amarillo como ustedes pueden apreciar y bueno sea verde británico y bueno podemos ver que tiene detallados sus faros sus luces podemos ver ahí el emblema de lotus en la punta de la parte frontal bueno podemos ver que tiene bueno podemos ver que las ventanas tan tanto las ventanas así como el techo y la y esta y esta y esta parte de acá son son precisamente transparentes y hacia adentro se pueden ver detalles como son los asientos el volante el tablero entre otras cosas y bueno también podemos ver que tiene simulado su alerón o spoiler como quieran decirle podemos ver que tiene simuladas sus puertas podemos ver que sus llantas son son de color negro como ustedes pueden apreciar bueno podemos ver que bueno acá podemos ver que tiene tiene sus luces posteriores simuladas también y el nombre de la marca también simulada con letras en relieve muy 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 bonito este auto y bueno vamos a ver que bueno vamos a ver que también las cuatro ruedas de mi coche pueden hacer que se pueda desplazar libremente muy muy bonito este auto y bueno y bueno finalmente para recomendarlo se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca hot wheels y a todos los fanáticos de la de cualquier otra marca de autitos tycats y a los fanáticos de cualquier auto deportivo a los fanáticos de cualquier marca de cualquier tipo de autitos tycats o lo que sea también se los recomiendo 100% y bueno también decirle que este lo compré en el persa bio bio también me costó 6.000 junto con otro que también voy a revisar porque valía 3.000 pesos este coche y bueno y por fin lo tengo en mis manos y ahora lo estoy revisando por fin y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta activar las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós camifuera chao ¡Gracias!